¡Vamos a los pañuelitos! ¡Eso! ¡Vamos a los pañuelitos! ¡Vamos a los pañuelitos! ¡Vamos a los pañuelitos! ¡Vamos a los pañuelitos! Abrió sombra o del árbol en la ciudad de mi sueño Ya no volveré a tus canas, no pisaré, pisaré Ya no volveré a tus canas, no pisaré Ahora ustedes, ¡vamos a los pañuelitos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós, a los pañuelitos! 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 ¡Alcantámonos! ¡Bueno! ¡Que vivo, bruno! ¡Eso! ¡Eso! Adiós, palmiños, ¿es? ¡Eso! 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 ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Cantamos, amigo! ¡Vaya! ¡Adiós, hombro del alma, de la ciudad, de mis pueblos! ¡Adiós! La Virgen del Sol acabó Te ofrezco mi sufrimiento Y la voz frita querida Te ofrezco mi corazón Y la voz frita querida Te ofrezco mi corazón Y la voz frita querida Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón ¡Que viva el uno! 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 ¡A ver dónde estás! ¡Vamos! ¡Esa se entra, Tokeni! ¡Lo volcés! ¡Viva, viva mi San José! 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 ¡Viva el campeón en su combián! ¡Aunque! ¡Afuérdate! ¡Aunque Navidad les cueste! ¡Viva, viva! ¡Goles ahí! ¡Goles ahí! ¡Súbenla también que no parará! ¡Rebán a quién, rebanse a quién! Máchar defensa que no pasará. Gol es aquí, gol es allá. Superataque que no parará. Remarque aquí, remarque allá. Máchar defensa que no pasará. ¡Listo, árvulo! ¡Listo, árvulo! ¡Listo, árvulo! ¡Listo, árvulo! ¡Lárvulo! ¡Lárvulo! ¡Sacrocé! ¡Sacrocé! ¡Sup! ¡Vamos! 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 ¡Estamos juntos! ¡Aquí tenemos dos! ¡Aquí tenemos dos! ¡Aquí tenemos dos! ¡Aquí tenemos dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva, viva mi San José! ¡Ven a México! ¡Estamos fuertes! ¡Los colores que ganarán! ¡Aunque Navidad les cueste! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!